Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Con más amor El cartel de la chicha Pablo Pablo Emilio Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Si eres mi vida tú, mi inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte amor Ay, chiquita, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Si eres mi vida, tú, mi inspiración también Si eres mi vida, tú, mi inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Y por aquellos amores prohibidos Hoy se ve Chiquita Sentimiento Sentado en un bar Mis bebidas mezclo con mis lágrimas Sentado en un bar Mis bebidas mezclo con mis lágrimas Mis amigos me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecordada les contesto Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que me enamoré Y a mi gente ecuatoriana Que está en los Estados Unidos ¡Salud! Y es que me enamoré Locamente Locamente Ciegamente La quiero como a nadie Ella es el amor De mi vida Y yo no lo busqué Simplemente Sucedió Por eso estoy seguro Que lo que siento Es amor Y si fuera posible La llevaría Al altar Y junto a mí Yo la quiero La quiero La quiero La quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo la quiero La quiero La quiero La quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y es que me enamoré Locamente Ciegamente La quiero Como a nadie Ella es el amor De mi vida Y yo no lo busqué Simplemente Sucedió Por eso estoy seguro Que lo que siento Es amor Y si fuera posible La llevaría Al altar Y junto a mí Yo la quiero La quiero La quiero La quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo la quiero La quiero La quiero Hasta que Dios me lo permita Gracias por ver el video